La UNA define el crédito académico como la intensidad de la labor educativa del estudiante. Cada crédito académico se calcula en base a un periodo de 15 semanas y equivale a una hora académica semanal de encuentro sincrónico o asincrónico entre estudiantes y docentes y dos horas de trabajo independiente del estudiante. Por lo tanto, si cada crédito académico equivale a una hora semanal y el periodo académico se calcula en 15 semanas, cada crédito equivale a 15 horas académicas más dos horas de trabajo independiente del estudiante por 15 semanas que equivale a 30 horas. Entonces, 15 más 30 es igual a 45 horas de trabajo académico del estudiante que es igual a un crédito académico. Con base a lo anterior, por ejemplo, en una asignatura de 4 créditos académicos en un periodo de 15 semanas, se debe calcular el tiempo con acompañamiento del docente y el tiempo de trabajo independiente del estudiante. Entonces, ¿cómo calculo si la cantidad de trabajo que asigno a mis estudiantes está de acuerdo a los créditos académicos de mi asignatura? El cálculo es el siguiente. Horas mediadas por el docente en un periodo de 15 semanas, 4 por 15 es igual a 60 horas. Horas de trabajo independiente por cada hora mediada por el docente, 2 horas de trabajo independiente, 4 por 2 es igual a 8. Horas de trabajo independiente en el periodo de 15 semanas es igual a 8 por 15, que es igual a 120 horas de trabajo independiente. Entonces, 60 más 120 es igual a 180 horas. Total de horas incluidas horas con acompañamiento directo del docente y horas de trabajo independiente. Usted puede verificar el cálculo dividiendo 180 entre 45, que es igual a 4 créditos. Crédito académico implica una planificación rigurosa del docente tanto en las actividades en las que acompaña directamente al estudiante, como de las horas de trabajo independiente de éste.